Bienvenidos a la sección de Mix Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia Y aquella risa por saber quien eres y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Había sido antes por este lugar Que aunque si te había visto y no me atrevía Y como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas frases que ya había subido Y no, no, juro que esto ya lo había vivido En esas noches que yo ya había vivido Si tú sabes lo que había conseguido No, no, juro que esto ya lo había vivido Ajá, báilalo ¡Sao! Desde Villa del Rosario DJ César Como siempre el tiempo pasa deprisa Amaneció de pronto Nos sorprendió la luz de la mañana Bajo en el portal Con tus manos en mis manos Y con las rocas humedas Con el sueño en los ojos Pero feliz de estar aquí Y todo fue como un instante Mi tiempo tuve de decirte Parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Y no, no, juro que esto ya lo había vivido En esas noches que yo ya había vivido Si tú sabes lo que había conseguido Y no, no, juro que esto ya lo había vivido Ya lo viví Pero lo volvería a vivir contigo Manita Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé ¿Qué has hecho en mí? Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Te ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio obra todo en mí Solo Con un beso Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Solo Con un beso Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro No entiendo Porque sin quitarnos nada Estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba No lo habrás sentido Y en el corazón me pisa Solo la costumbre que no se utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta felicidad Períamos sin tener razón Y estamos sin necesidad Y gracias a que nos ofendemos Cada día más Tenemos que entender Ya Va a ser un entrego Y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Tanto lo que vivimos Que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos Y todo a punto de perderse al fin Tratemos de rescatar Esa ternura que nos unió Es posible dejar morir nuestra relación Es tanto lo que vivimos Que no es fácil olvidarlo así Todos somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Ni con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En la esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar Uno, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo tu mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Deja la cercana, si tú lo quieras con dos Va a envolver el mundo que consiga matar, una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella y toda duda, tu estrella y toda yo Tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quiera que estés amor Contigo estaré Deja la cercana, si tú lo quieras con dos No hay muerte en el mundo que consiga matar, una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar, una historia de amor ¡Ey DJ! Cuando te sientas que todo te molesta y el mundo entero te llena de tristeza Es el momento de irse por las calles y caminando encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino, sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Y la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Mira la gente, la fiesta está empezando Y su energía empieza a contactarnos Hay gente alegre Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y mis visiones Hoy se desaparecen Anímate No es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovechará Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Y la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Ay, ay, ay Ay, qué rico Anímate Anímate No es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás 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 Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca Quiero tenerte en mis brazos Podré salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero contarte mis sueños Que me levantes a ver Y tu nunca estare Para encontrar los fotos Déjame darte el brazo Para tenerte a mi lado Niña yo te prometo que seré siempre todo No te vayas por todo Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca Con mi Quiero tenerte en mis brazos Podré salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero contarte mis sueños Que me levantes a ver Y tu nunca estare Para encontrar los fotos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Niña yo te prometo que seré siempre todo No te vayas por todo ¡Vale, Tami! Tengo flores pa' que adornes tu casa Que las marrotas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falta de agua Que te emprendo 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 que Con el balcón te va a regarla A cada una puedes ponerle un golpe Para que te hagas entre la tuya nada Con esta linda puedes ser la más gorda Y la margarita que se llame mañana